Muy bien, es que estoy hablando aquí con la doctora Liliana Estrada porque este tema se las trae que les voy a presentar enseguida. ¿Usted sabía que dormir menos horas de lo recomendado podría incidir, influenciar directamente en temas de peso? Aunque parezca extraño, cuando no descansamos del todo, nuestro metabolismo puede sufrir diferentes consecuencias. Una de ellas, sobrepeso. ¿Por qué razón ocurre? Y otra pregunta, ¿usted está durmiendo lo suficiente? Realmente, creo que después de esta entrevista con la doctora Liliana Estrada vamos a tener que tomar medidas al respecto de si nuestro descanso está siendo oportuno y el indicado. Doctora, bienvenida y gracias por ayudarnos. Gracias, Omar. Buen día a todos. Gracias, doctora. ¿Cuál es la relación? Porque esto, por eso es que estaba con esta sonrisa yo y me pillaron así en la cámara. Es impresionante que haya una relación entre el poco descanso y el sobrepeso. ¿Por qué? Definitivamente hay una relación y es algo que se tenía como poco entendido anteriormente. De hecho, se creía que las alteraciones en el peso y la tendencia a la obesidad tendían a ser más una dinámica asociada como a los malos hábitos de alimentación o a la falta de actividad física. Sin embargo, la alteración en el peso viene a ser multifactorial. Y desde los años más o menos 1960-70, estamos hablando de siete décadas aproximadamente, se ha visto un incremento importantísimo en la obesidad en la población a nivel mundial. Y de la misma forma como un espejo, se ha visto una reducción en más de dos horas en promedio en la reducción de la cantidad de horas que dormimos. Y esto se debe a que estamos en una sociedad moderna. Los placeres de la noche o de estar despiertos son mucho mayores que el placer de dormir para muchos. El hecho de que estamos con mucha tecnología a mano, con la posibilidad de utilizar luz hasta altas horas de la noche. Esto ha hecho que las personas estén durmiendo prácticamente dos horas menos. Entonces, se duermen muy cercano a la medianoche cuando normalmente a las nueve iniciábamos el sueño anteriormente en estas décadas de las que hablamos. Entonces, disminución de las horas de sueño, incremento del peso. Entonces, ya se sabe también que la falta de sueño o la deuda crónica de sueño tiene un impacto importantísimo en lo que es el sobrepeso o el control del equilibrio energético a nivel corporal. ¿Qué es lo que pasa con el organismo en sí, doctora? ¿Se estresa, por decirlo de alguna manera, el organismo? Pues podríamos llamarlo como un estrés metabólico, ¿verdad? Porque durante las diferentes etapas de sueño, o sea, nosotros hacemos varios ciclos de sueño a lo largo de la noche, cada uno de aproximadamente 120 minutos. Y en estos ciclos, en las diferentes fases, hay pulsos de algunas hormonas. Por ejemplo, hormona de la tiroides, lo que es la simulante de la tiroides, hormona del crecimiento, insulina, etc. Todo nuestro cuerpo está regido por un reloj biológico, que es el ritmo circadiano, y ese reloj biológico está totalmente sincronizado. Entonces, cuando nosotros dejamos de dormir o empezamos a tener un timing para dormir, o sea, una hora de sueño mucho más tardía, todo esto se va a ver desfasado. Entonces, entramos en un conflicto, sin saberlo, de nuestro comportamiento, en el sentido de que estamos cada vez durmiéndonos más tarde y con menos horas de sueño, pero a la vez nuestro metabolismo como con otro ritmo totalmente distinto. Entonces, esto produce un estrés metabólico. Hay una alteración hormonal, endocrina, etc. ¿Cómo se puede definir el tema del mal dormir, doctora? Porque incluso usted nos ha enseñado en otras entrevistas que el tiempo que yo necesite para dormir no es el tiempo que necesita el vecino para dormir. A veces puede ser más horas o menos horas. ¿Cómo encasillar un mal dormir y un buen dormir? Ok, yo creo que en el tema del mal dormir, primero es muy importante comprender que la parte subjetiva es muy importante. O sea, ¿cómo me siento yo al día siguiente? Es difícil cuando uno tiene pacientes que a veces son dormidores intermedios, o sea, personas que ocupamos entre siete y media y ocho horas para sentirnos descansados. Hay personas que necesitan solo seis y se sienten muy bien y hay otros que necesitan nueve. Entonces, esta variabilidad en la cantidad de horas que necesitamos de sueño hace que no podamos encasillar a todos en un solo tiempo de sueño. Entonces, es cuando hablamos del bien o mal dormir, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted al amanecer? O sea, ¿se siente descansado? ¿Siente que tiende a tener somnolencia o piquillos de disminución de la actividad durante el día o de la atención con deseos de tomar una siesta? ¿Se siente fatigado? O por lo contrario, usted aunque duerma seis horas y media, siente que tiene toda la energía para pasar el día. Ahora, hay procesos muy importantes que también tienen que ver con esto. Entre más estresado estoy, más niveles de cortisol voy a hacer a lo largo del día o más picos. Y es una hormona que debería estar incrementada solo en la mañana y luego de nuevo en la noche por otro ratito. Cuando tenemos mucho estrés, los niveles de cortisol se elevan a lo largo del día también. Se estimula el sistema nervioso simpático que es como nuestro estado de amenaza, de hiperalerta. Entonces, entre más estresados estamos también, menos tendemos a sentir esa somnolencia. Entonces, en esto hay que tener cuidado porque a veces yo se ocupo más horas de sueño, pero el nivel de estrés que manejo no me permite ni siquiera poder accesar a esa sensación de sentir somnolencia. Entonces, todo va como de la mano, ¿verdad? Porque los niveles de cortisol también afectan. Entiendo, entonces, puede estar uno cansado, pero el estrés no le permite ni siquiera sentir que tengo sueño. Exacto. Estás como montado en una maquinita. Me siento identificado con esa parte, doctora, porque cuánta gente también por temas de estrés o preocupaciones del día o porque tiene muchos quehaceres de un momento a otro y llegó la hora de dormir y está con los ojos abiertos viendo para el techo literalmente. Exacto. Sé que usted ha hablado, doctora, en otros momentos sobre una hormona que tiene relación con el sueño que se llama leptina. Quiero que me explique qué es esta hormona de la manera más aterrizada para que todos entendamos y cómo puede influir el hecho de que no estemos descansando bien en la alteración de la hormona. Muy bien, en nuestro tejido graso, que lo tenemos por todo el cuerpo, se produce esta hormona que se llama la leptina. Y precisamente la leptina se libera en el torrente sanguíneo cuando los niveles de grasas están bajitos. Entonces, lo que hace la leptina es como ser un señalizador para el cerebro, en donde le dice, por ejemplo, hay poca cantidad de grasa corporal porque ya la estamos gastando, porque ya se está utilizando como energía, entonces la leptina lo que hace es incrementar el apetito o disminuirlo dependiendo de la cantidad de tejido graso que esté en el cuerpo. Es como un vigilante de la cantidad de grasa corporal que tenemos. Pero entonces, si yo descanso poco, aumenta mi cantidad de grasa. Si yo descanso poco, exactamente, si yo descanso poco, la leptina se disminuye, ¿verdad? Y la leptina entonces la necesitamos en una cantidad adecuada para que pueda disminuir el apetito. Entonces, cuando las personas dormimos poco o estamos privadas de sueño, o sea que nos falta sueño porque siempre debemos sueño, entonces la leptina no va a estar en la suficiente cantidad para enviar estas señales al cerebro y más bien vamos a incrementar el apetito. Es como que si no tuviéramos saciedad. Entonces, durante las horas de vigilia o durante las horas en que estamos despiertos, tiende a haber más necesidad de consumo de alimentos porque ocupamos mayor cantidad de calorías para poder mantenernos despiertos porque ha habido una privación o falta de sueño. Quiere decir que el pasar con hambre todo el día, aunado al hecho de no haber dormido bien, hay una relación completamente directa. Exactamente, de hecho la relación es tan directa como que hay estudios que relacionan el hecho de que cuando he dormido poco o he dormido mal, voy a tender al día siguiente a buscar comida con más alto valor energético, o sea, cochinadillas o comida que es peor aún. Es chatarra, exactamente. Porque uno lo que entonces va a querer es como calmar esa ansiedad de alguna manera. Exactamente. Doctora, usted nos enviaba una pantalla con mecanismos que afectan el sueño y promueven el sobrepeso. Se las vamos a presentar porque a mí me parece importantísimo que lo tengamos claro. Y lo primero que usted nos explicaba es que el exceso de cansancio evita que nos ejercitemos. Exacto. Si yo duermo poco, y estas tres resumen de todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, si yo duermo mal, voy a tener más cansancio durante el día. Por lo tanto, voy a evitar ejercitarme. ¿Por qué? Porque voy a tender a estar más tranquilo, más sedentario y sin deseos de hacer nada. Obviamente, esto disminuye mi actividad física y, por ende, voy a aumentar de peso también. El otro punto, ¿verdad? Hay una necesidad de mayor consumo de calorías. ¿Por qué? Porque al estar cansados, entramos en un estado en donde ocupamos más energía para poder mantenernos en vigilia. Para que el cerebro pueda cumplir todas las funciones vitales de estar despierto. Y para que nuestro cuerpo también pueda cumplir con todas sus funciones para estar en alerta. Entonces, vamos a ocupar consumir más calorías. Ahí está el otro factor por el cual aumentamos de peso. Y el otro que es la alteración hormonal es de lo que estamos hablando, ¿verdad? En primer lugar, cuando dormimos poco, entonces se disminuyen los ciclos de sueño que tenemos durante la noche. Y, por ende, va a haber alteración en la producción de insulina, de hormona del crecimiento. O sea, afectan los niveles de cortisol, de grelina, de leptina. Entonces, al final, vamos a tener un paciente que tiene más necesidad de comer a lo largo del día. Y, por ejemplo, si yo me acuesto más tarde y no me acuesto a las 9 de la noche, sino que me acuesto a las 11, normalmente vamos a hacer un tiempo más de comida en ese rato. Es por eso que los trabajadores nocturnos también tienen mayor índice de obesidad y de sobrepeso. Bueno, doctora María, yo te la mente porque era la siguiente pregunta que le iba a hacer. Usted nos estaba explicando acerca del ritmo circadiano. Yo entendí de este sistema, que es prácticamente el sistema que nos permite ya tener nuestro rol de sueño establecido. En el momento en el que algo se altera, este sistema también se altera. Así lo entendí, ¿verdad? De una manera muy sencilla. No como usted lo explica de profesional. Pero, en fin, la pregunta va por este lado. Las personas que de un momento a otro tienen un trabajo en el que tienen que trabajar de noche, me imagino que este ritmo, sistema circadiano, se va a alterar por completo. Porque llevaban un modo de vida distinto. ¿Qué papel juega entonces este tipo de cambio en horarios laborales, en el problema del descanso y del sobrepeso? Bueno, en primer lugar, tal vez ahí lo más importante mencionar es que el reloj biológico, nuestro ritmo circadiano, en realidad es como que si tuviéramos una cajita en nuestro cerebro, ¿verdad? Es un sitio anatómico específico en una zona del cerebro que se llama el hipotálamo. El núcleo supraquiasmático, que así se llama este reloj, se rige por melatonina. O sea, la melatonina es la hormona que enciende ese reloj de una u otra forma y lo dispara hacia los diferentes mecanismos. Y en todos nuestros órganos tenemos osciladores externos, o sea, como relojitos, que se rigen por el reloj principal, que es el núcleo supraquiasmático. Entonces, por eso es que todo nuestro cuerpo se rige por un solo reloj que tenemos en nuestro cerebro, ¿verdad? Cuando nosotros cambiamos esta naturaleza, porque como especie tendemos a dormir en la noche y estar despiertos en el día. Cuando por alguna razón, ya sea trabajo o el jet lag social, que el jet lag social es como a la gente que le gusta muchísimo la vida nocturna, etc., pues entonces vamos a reducir esta cantidad de horas en que voy a permanecer dormido y voy a atender a que el tiempo en que me duermo es mucho más tardío. Y esto obviamente va a afectar el funcionamiento de mi reloj biológico. Entonces, por ejemplo, en los trabajadores nocturnos o en las personas que tienen jornadas rotativas de trabajo, se ha visto que hay una reducción de aproximadamente cuatro horas por noche, o sea, duerme en la mitad exactamente. Estamos hablando de que en una semana es prácticamente 35 horas menos de sueño con respecto a la población que sí duerme, ¿verdad? Entonces, esta disminución en la cantidad de horas de sueño prácticamente son 1.500 horas anuales que perdemos cuando somos trabajadores rotativos, cuando somos personas que trabajamos de noche. Entonces, es aquí donde un reloj que nos marca genéticamente a funcionar de una forma, lo ponemos a funcionar de otra forma y por ende se dan las alteraciones. Hay un estrés metabólico porque es como que si yo te pusiera a hacer algo que tu naturaleza hace totalmente distinto. A dormir en el día, en contra de la luz solar, en contra también de toda la actividad social. Entonces, todo lo tienes en contra para dormir, ¿verdad? Por eso es que duermen aproximadamente cuatro horas. Son personas que tal vez se acostumbran a sentirse bien así, pero esa privación de sueño en algún momento va a pasar la factura. Bueno, vea, Tony Madrigal, doctora, nos está enviando un comentario relacionado con el tema. Dice que él duerme cuatro horas por día. Está en 80 kilos y mide 1.75. Él es de metabolismo acelerado y la pregunta que nos hace es cuál es la cantidad de horas que él debe dormir porque además nos está dando el peso que tiene y la estatura. Duerme cuatro horas. No nos da mayor descripción de si se cansa mucho o no, pero sí nos da por lo menos el peso que tiene y la estatura. Sí, andamos, me parece que sacándolo rápidamente tiene un índice de masa corporal normal, ¿verdad? Pero no necesariamente esto se va a mantener por largo tiempo. O sea, en algún momento llega a ocurrir el desbalance y el desequilibrio. Y si tal vez no se afecta el peso, tal vez entonces empezamos a ver el efecto en enfermedades metabólicas. ¿Cómo qué? Como alteraciones, por ejemplo, a nivel de triglicéridos y colesterol, alteraciones en los niveles de glicemia, hipertensión arterial, la presencia o ya el inicio de una diabetes o una prediabetes, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta porque a veces somos muy jóvenes y no vemos el riesgo todavía porque la mayoría de estos efectos son a mediano y largo plazo. Entonces, por la edad, ¿verdad? Debería dormir aproximadamente de 7.5 a 8 horas, que es lo recomendado en personas de aproximadamente nuestra edad. Y aquí hago la salvedad porque los adultos mayores no entran dentro de este grupo, ¿verdad? O sea, los adultos mayores sabemos que por edad tienden a dormir menos horitas de sueño y no debemos pretender nunca que duerman 8 o 9 horas. Pero nosotros, ¿verdad? La población adulta, pues deberíamos tratar de dormir en promedio 8 horas para un buen funcionamiento, tanto a corto plazo como a mediano y largo plazo. Y los niños, incluso, Omar, porque hay incremento en la obesidad en los niños también. Los niños están durmiendo menos. Recordemos que los niños también siguen el patrón de los padres, el nivel de actividad en la noche de los padres. Los niños van a expresar el mismo patrón y es por eso que en ellos hay que tratar de mantener las horas de sueño adecuadas para la edad para que haya un buen desarrollo a nivel general. Bastante interesante el tema. ¿Cuál es la relación que existe también entre esta falta de descanso, sobrepeso y el corazón? Esto es muy importante. La doctora nos lo va a responder después de la pausa. Ya venimos. Nuevamente, gracias por su compañía. Conversamos con la doctora Liliana Estrada, especialista en medicina del sueño, sobre la relación que hay entre esta falta de descanso que usted y yo podríamos tener y el aumento en nuestro peso. Y la pregunta que le enviábamos a la doctora es, bueno, todo esto repercute al final en nuestro corazón, en la salud de nuestro corazón. Y la doctora nos responde. Bueno, en primer lugar, el hecho de que tengamos la posibilidad de que toda esta privación o deuda de sueño nos afecte a nivel metabólico, obviamente vamos a tener también un aumento en la posibilidad o en el riesgo de desarrollar enfermedades como, por ejemplo, hipertensión, diabetes, como lo decíamos ahorita. Entonces, todas estas patologías, ¿verdad?, que al final lo que van a converger es en un aumento en el riesgo a nivel cardiovascular y cerebrovascular. Se aumenta el riesgo de eventos como el ictus, ¿verdad?, o sea, accidentes vasculares cerebrales e infarto agudo al miocardio. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque precisamente el sueño es un modulador de energía. Nosotros, cuando no dormimos, sometemos a nuestro organismo a un proceso de regulación energética. Disminuye la cantidad de energía que necesitamos. Y esto es para volver a compensar el hecho de que al día siguiente sí vamos a necesitar energía, ¿verdad? Sin embargo, cuando tenemos un paciente que duerme menos horas de las debidas, pues entonces no va a haber una adecuada regulación circadiana de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de todas las sustancias proinflamatorias que hay en nuestro cuerpo. Entonces, va a ocurrir lo contrario. Es como que si más bien en la noche corriéramos una maratón, ¿verdad? Esto es parte de lo que ocurre, por ejemplo, también en pacientes que tienen trastornos respiratorios para dormir. En donde, obviamente, el sueño, aunque durmamos ocho horas, va a tener muy mala calidad. Entonces, no es solo... Yo no estoy privado de sueño solo porque no duermo, sino que también puedo estar privado de sueño porque la forma en que duermo o la calidad de mi sueño es inadecuada por diferentes situaciones que pueden ocurrir durante mi sueño. Desde ronquido, apneas o pausas respiratorias, movimientos de piernas, alteraciones del comportamiento asociados al sueño, epilepsia nocturna. O sea, hay una gran cantidad de variables e inclusive el insomnio, ¿verdad? Que van a provocar que al cabo de una noche yo no logre concretar esas siete horas y media u ocho horas de sueño. María Barca, doctora, le está enviando una consulta. Dice que desde que ya está haciendo teletrabajo no logra dormir temprano. Usted ya nos había explicado que esto también podía presentarse por esta razón. Hace ejercicio a las cuatro de la tarde, pero no logra dormir temprano por más que quiera. Logra dormir tipo medianoche y dice, Mari, que se está despertando como a las seis de la mañana con mucho sueño. ¿Qué podría usted recomendarle a ella? Bueno, lo que hemos hablado precisamente de darle mayor importancia a los hábitos de sueño. Parte de la situación del teletrabajo es que no estamos desconectándonos de las horas o jornada laboral normal, sino que estamos durmiendo, perdón, estamos trabajando incluso más horas de lo que estábamos haciendo anteriormente cuando estábamos presencialmente en el sitio de trabajo. Entonces, he recomendado tratar de despertarse a la misma hora que lo hacía antes de entrar en teletrabajo. El ejercicio siento que lo está haciendo a una hora adecuada, no lo está haciendo a una hora inadecuada. Hay que evitar el consumo de bebidas energéticas a lo largo del día, o sea, café, té negro, bebidas como, ¿qué les puedo decir?, gaseosas en general, o chocolate, que lo que van a hacer es provocarnos una inyectada de activación al sistema nervioso central, o sea, van a ser pro-vigilia, más bien, incrementándonos el estado de vigilia o de alerta. También recomiendo tener un sitio específico para hacer el teletrabajo. Las personas están utilizando el cuarto, ¿verdad?, para teletrabajar, o sencillamente, como están en la casa, tienen un poco más de tiempo y entonces están pasando lo más tiempo en el dormitorio. Debemos evitar pasar tiempo en el dormitorio si no es para dormir por la noche. Las horas de trabajo deben estar precisamente muy marcadas y decir, a partir de esta hora, más o menos hora y media o dos horas antes de la hora en que yo deseo dormirme, debo evitar contacto con cualquier objeto electrónico, tomarse un baño nocturno con agüita caliente si fuera posible y tal vez una de las cosas más importantes es que también, como estamos haciendo teletrabajo, hay menos actividad física que la que hacíamos antes de una u otra forma. entonces hay una menor necesidad de sueño. Debemos entender también que puede ser que estemos necesitando dormir menos horitas por esta circunstancia. Entonces, no me puedo ir a la cama si no tengo sueño porque al irme a la cama sin sueño lo que va a hacer es provocarme angustia o una preocupación incesante del por qué no logro alcanzar ese sueño y esto en lugar de mejorar lo que va a hacer es empeorar la situación. Bueno, y creo que esos consejos se aplican para toda la población que quieren tener una mejor calidad de sueño. Así es. ¿Verdad, doctora? Le pregunto a Marjorie Trejo rápidamente, ¿cuál es el tiempo adecuado que debe dormir un adulto mayor? Ok, bueno, los adultos mayores, si hay una edad en la que esto es variable es en la edad de adulto mayor. O sea, tenemos pacientes que duermen hasta ocho horas igual que lo hacían cuando tenían 35 años hasta pacientes que tienden a dormir cinco horas o seis horas. Entonces, lo que tiene que valorar es su necesidad de sueño, ver cómo amanece al día siguiente, ¿verdad?, con las horas que está durmiendo, pero yo diría que no menos de unas seis, 6.5 horas por noche y el adulto mayor también tiene una situación especial que es un cambio cronobiológico, o sea, un cambio por la edad y es que tienden a ser también como momentos de sueño a lo largo del día. Entonces, se acuestan a ratitos o cabecean, entonces estos ratitos de sueño también hacen que en la noche perdamos esa posibilidad de consolidar bien el sueño, entonces hay que evitar las siestas prolongadas y algunos medicamentos también pueden provocar que estén menos alerta durante el día, más cansaditos y también que tiendan a dormir. Entonces, entre más grande me hago, más tarde me debo dormir y menos horitas voy a dormir también y es parte de los cambios que debo aceptar como normales y no pretender de nuevo dormir como un adulto joven porque probablemente en la mayor cantidad de adultos mayores esto no ocurre, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empiezan como a sentirse mal porque desean el sueño que tenían antes y por evolución esto no va a ocurrir. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por explicarnos esto de una manera tan clara. La doctora Liliana Estrada es especialista en medicina del sueño. Aquí tiene un número de teléfono 2522-10-00, ese es el número, pero la doctora también tiene una página en Instagram que me gusta mucho porque usted está dando consejos, doctora, para conciliar mejor el sueño, da algunos tips. Exacto, estamos tratando de apoyar a través de redes sociales. Un día de estos veía que incluso usted recomendaba un tecito ahí como para antes de dormir que ayudaba. Yo seguí el consejo y me funcionó mucho. ¿Cuál es la página, doctora? La página es, doctora, Liliana Estrada, estoy en Facebook y estoy en Instagram y me pueden localizar en la clínica bíblica en la extensión 6084. Ok, ahí está. Ese es el número 2522-10-00 que yo dije, 6084 es la extensión. Exactamente. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.